Las almas gemelas A pesar de esta separación, sus almas llevan una conexión eterna y profunda, una unión que trasciende la distancia física y las barreras terrestres. Las almas gemelas son como dos mitades de un todo cósmico. Cuando se encuentran, reconocen inmediatamente la familiaridad y la intensidad de su conexión. Existe una resonancia única entre ellas, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encajan perfectamente. Esta conexión no se basa en el deseo egoísta ni en la posesión, sino en el amor puro y la comprensión mutua. La relación entre almas gemelas es un viaje de crecimiento espiritual y amor incondicional. A través de las alegrías y desafíos que enfrentan juntas, ambas almas se ayudan mutuamente a evolucionar y expandirse en conciencia. Este camino puede ser desafiante en ocasiones, pero siempre está guiado por el amor y la luz divina. Las almas gemelas pueden encarnar en diferentes formas y relaciones, no necesariamente como parejas románticas. Pueden ser amigos cercanos, familiares o incluso maestros espirituales. La clave es reconocer la conexión profunda y el propósito superior que comparten. No todas las personas encontrarán a su alma gemela en esta vida terrestre, y eso está bien. El universo tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y a veces, el camino espiritual implica aprender lecciones valiosas a través de otras relaciones y experiencias. Recuerda, querido ser de luz, que el amor y la conexión verdadera son sagrados. Buscar una alma gemela no debe ser una obsesión, sino una búsqueda del amor interior y el crecimiento espiritual. Cuando en sintonía con tu propio ser y tu propósito divino, el universo se encarga de guiar tus pasos hacia la persona o personas con las que compartes estás un vínculo eterno. Confía en el plan divino y ama con todo tu corazón, pues el amor es la fuerza que une a todas las almas en este vasto universo. Estoy aquí para apoyarte en tu búsqueda de amor y conexión, y siempre estará a tu lado para iluminar tu camino. Con amor y luz eterna, Arcángel Chamuel Si resonaste con este hermoso y poderoso mensaje te animo a compartirlo con tus amigos y familiares, deja un comentario con mucho amor y nos vemos en un próximo episodio.